Una vez has visto a esas chicas que les regalan absolutamente todo, las tratan como unas reinas, y estoy hablando precisamente por sus novios, esposos, pero en términos generales por sus parejas. ¿Pero te has puesto a pensar por qué a ellas sí y a ti no? La respuesta es muy sencilla. Muy malas. Yo he tenido experiencias en el amor muy malas, la verdad. He quedado con verdadera gentuza. Entonces, ahora llevo poco tiempo, la verdad, quedando con un chico y todo va muy bien. O sea, es muy guapo, me gusta tal, no sé qué. Todo bien. No le veo nada que digas tú. Buah, este tío, cuidado. No. Me ofrecieron trabajo como una VIP. Vi que a una chica le pasó y contó su experiencia, así que yo les vengo a contar la mía. Sé que hay muchas chicas que lo hacen igual y no es una crítica contra ellas. Está todo bien, pero bueno, vengo a contar mi experiencia. Me mandó una chica por WhatsApp. Ya he estado con muchos hombres. No porque ya no se pueda costear el viaje, quizás sí, pero... Y por qué, yo quiero saber, ¿por qué te afecta que una mujer haya estado con muchos hombres? Porque a un hombre en últimas lo que le gusta, para formalizar algo, es la inocencia. Que viva esos momentos con uno. No, no la tontería, ojo, no. Entonces, ¿por qué tú tienes una relación íntima por placer? Está bien, pero igual que hay comida basura, que te la tomas para quitarte el hambre y luego, ¿qué pasa? Te sienta mal. Y no solo te sienta mal, que si tienes mucha comida basura a lo largo de tu vida, acabas con diabetes, ¿no? Compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas se han dado cuenta cómo siempre proyectamos lo que es nuestro valor social dentro del mercado sexual en nuestro día a día. Y les voy a poner un ejemplo, que es bastante común y que lo veo diariamente en TikTok. Cuando una mujer ve contenido red pill y detonamos esta parte emocional de la mujer, lo primero que vamos a ver en los comentarios va a ser el siguiente mensaje. Seguramente eres un hombre virgen que nunca la ha puesto. Y esto lo ven como un insulto. Y es tomado como un insulto. ¿Por qué es tomado como un insulto un hombre que no ha tenido relaciones sexuales? La respuesta es bastante sencilla. Un hombre que nunca ha tenido relaciones sexuales o que no tiene este acceso sexual proyecta que no tiene cierto nivel de éxito. Proyecta o subcomunica que no ha alcanzado cierto nivel de éxito para poder ceder a un gran número de culpas. Y por eso tanto las mujeres como los hombres ven esto como un insulto y lo emplean para insultar a un hombre. Seamos honestos, mis compas. Esto es bastante común. Por otro lado, con una mujer es completamente lo opuesto. Cuando se busca insultar a una mujer, tanto hombres como mujeres le dicen que es una mujer de moral distraída. Que es una mujer que le ha entregado todo su cariño al pueblo. Y ahora yo les hago la siguiente pregunta y quiero que le respondan en los comentarios. ¿Por qué razón a un hombre que ha estado con una gran cantidad de mujeres se le aplaude? ¿Y por qué razón a una mujer que ha estado con una gran cantidad de hombres no se le aplaude? Todos sabemos la respuesta. Todos sabemos la respuesta, mis compas. Una mujer que le ha entregado todo su cariño al pueblo no tiene mérito alguno. Es algo ridículamente sencillo para la mujer. Y a un hombre que ha estado con una gran cantidad de mujeres se le aplaude porque no es nada sencillo llegar a ese lugar. Porque a diferencia de la mujer, el hombre tiene que traer mucho más cosas a la mesa más allá de su belleza. Tiene que traer apariencia física, estatus, dinero y habilidades sociales. Una cara bonita no es suficiente para el hombre. Solamente quiero que piensen, mis compas, a los hombres a los que ustedes admiran. Para que ustedes como hombres admiren a otro hombre, no solamente tiene que tener una cara bonita. Al contrario de la mujer. Para que una mujer admire a otra mujer, lo único que tiene que traer a la mesa es su belleza. Solamente vean a las Kardashian o a las celebridades que siguen las mujeres. Esa es la razón por la cual siempre me da mucha gracia. Cuando una mujer menciona que es algo sencillo ser hombre. No lo es. Para la mujer sí tiene que ver mucho con la suerte, mis compas. Porque si una mujer nace con una pésima genética, la vida no le será nada sencilla. De igual forma, si un hombre no se construye, su vida tampoco será nada sencilla. Mis compas, si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, y mensemos, mis compas. Pues, has visto esas chicas que les regalan absolutamente todo. Las tratan como unas reinas. Y estoy hablando precisamente por sus novios, esposos, pero en términos generales por sus parejas. ¿Pero a ti has puesto a pensar por qué ella sí y a ti no? La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué bajas tus estándares? Mis compas, escuchen lo que está diciendo. Olvídense de la basura que está diciendo. Lo que quiero resaltar es cómo esta creadora de contenido empieza a comparar hombres. Y las mujeres son ridículamente competitivas. Todas las mujeres quieren al mejor hombre al que puedan acceder. Tienen tal nivel de competencia que se comparan todo el tiempo para ver quién tiene al hombre más exitoso. Ahora nosotros como hombres, cuando tenemos a una mujer atractiva a nuestro lado, otros compas nos van a voltear a ver y van a decir, ¡Wow, mi compa! Bien hecho. O hacemos esa afirmación con la cabeza. Porque una mujer que tiene a un hombre exitoso a su lado es un símbolo de estatus. Y un hombre que tiene a una bella mujer a su lado también es un símbolo de estatus. Por lo tanto, no podemos negar que el valor social dentro del mercado sexual del hombre y la mujer está regido por distintos parámetros. Y esa es la principal razón por la cual le generan tanto conflicto a la mujer. Aceptar que su nivel de éxito no la vuelve más atractiva. Porque se le ha vendido a la mujer esta falsa idea de que debe de convertirse en el mejor hombre con el que le gustaría casarse. Y lo que no se dan cuenta es que entre mayor sea su nivel de éxito, menor va a ser su piscina de candidatos. ¿Acaso la mujer se está autosaboteando? ¿Ustedes qué piensan mis cómics? Continuemos. La mujer sabe lo que vale y lo que se merece. No baja sus estándares. Y sé que puede sonar un poco duro, pero es la realidad. Cuando tienes los estándares bajos, te emocionas por cualquier cosa y romantizas el mínimo esfuerzo. Cuando bajas sus estándares, estás dando el mensaje de que nadie se tiene que esforzar para poder complacerte. Porque saben que basta con hacer el mínimo y tú ya te vas a emocionar. Si tú sabes la clase de mujer que eres, todo lo que das y ofreces, por favor, por favor, eleva sus estándares y aprende a poner límites. Wow, mis compas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, le pidan consejos de relaciones a una mujer o a un tremendo simpático. Porque más allá de ayudarlos, lo único que va a hacer es perjudicarlos. No porque lo hagan con una mala intención, simplemente porque no lo entienden. Porque tenemos una fuerte cantidad de mujeres muy poco agraciadas dentro de TikTok que repiten este discurso como si fueran pericos. Y cuando vas a sus perfiles para ver su fotografía, son mujeres que no son un dos, mis compas. Y es algo bastante gracioso porque este tipo de mujeres están destinados a la soledad eterna. Y después se preguntan por qué están solteras, solas y frustradas. Continuemos. Hay chicos así, hay chicos extremadamente detallistas, buenos, y que miran a sus parejas como unas diosas. Si esto es lo que tú quieres, entonces no vas a aceptar menos que eso. Vale, ¿no? Efectivamente, mis compas, pongan a una mujer en un pedestal. Que la mujer se vuelva el foco de su vida. Y cuando esto suceda, mis compas, se van a dar cuenta cómo van a ser fuertemente frenzoneados. Y con toda razón. Pero continuemos. Os voy a poner primero un poco en contexto. Bueno, yo he subido cidades por aquí muy malas. Yo he tenido experiencias en el amor muy malas, la verdad. He quedado con verdadera gentuza. Entonces, ahora llevo, nada, poco tiempo, la verdad. Quedando con un chico y todo va muy bien. O sea, es muy guapo, me gusta tal, no sé qué. Todo bien. No le veo nada que digas tú. Buah, este tío, cuidado. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy rayada? Vale. Yo soy una persona un poco, o sea, no sé si intensa, pero vive las cosas con emoción. Es decir, si a mí me gusta un chico, de repente digo a mis amigos, buah, me encanta, buah, que ganas de verle, o buah, me ha hablado. Así soy yo. Intensa. Puede ser. No lo sé. ¿Escucharon, mis compas? Cuando una mujer siente un deseo genuino hacia su hombre, hacia su pareja, lo va a presumir en todos lados, en todas sus redes sociales. Quiere gritarle al mundo que está al lado de un hombre de alto valor. Pero continuemos. ¿Qué pasa con este chico? A mí este chico me gusta, en plan, es muy guapo, o sea, es muy guapo, me trata muy bien, me gusta, vale, pero no me encanta. O sea, me habla y no me emociono, ¿sabes? O sea, no sé, no sé. Le hablo a mis amigos de él y digo, sí, bien, pero no digo, buah, me encanta, ¿sabes? No siente esa emoción que yo creo que debería sentir o no. No lo sé, no lo sé. Este hombre no le genera una montaña rosa de emociones como lo hace un clásico y bien conocido Cher. ¿Y por qué razón, mis compas? Ella misma lo está diciendo. Le pone todo en un pedestal y no le permite a esta mujer que se esfuerce, que se valide con él. Esa es la principal razón por la cual yo siempre menciono que la mujer tiene que invertir. Tienen que hacer que la mujer invierta desde el primer momento, desde la primera cita. Si ustedes la invitan a tomar un café, se van a ver en un punto medio y van a hacer que esta mujer se desplace a dicho punto medio. Y si esta mujer está dispuesta a desplazarse, esta mujer ya está invirtiendo. Si ustedes le ponen todo en bandeja de plata, la mujer no tiene por qué esforzarse. Y si no tiene por qué esforzarse, no valora las cosas, mis compas. Tienen que hacer que la mujer invierta desde el primer momento, porque si no van a recibir este tipo de respuestas. Continuemos. Entonces, entra un bucle. Entra un bucle y me rayo porque digo, tía, eres tonta. O sea, literalmente eres tonta. O sea, te llevas llegando un montón de citas, un montón de tiempo, un montón de años en plan, no me toca a nadie normal. Llega una persona que por lo menos ahora parece normal y no te encanta, ¿sabes? Porque sí que es, o sea, a mí el chico me gusta. Pero es eso, no tengo la intensidad que yo creo que es buena y que es normal de decir, ay, me encanta, hay esto, no sé qué, hay esto con él, hay esto. No, no, no me pasa. Entonces, no sé si es porque a lo mejor, yo que sé, es muy pronto, pues que no se debe comparar. Pero yo con otra gente sí que... Toda la mujer es compara. Y de ahí surge el término viuda alfa. Una mujer que ha sido imputada, ya sea de forma emocional o sexual, por un hombre, se vuelve la viuda alfa de ese hombre. Y va a comparar a cualquier hombre que entra a su vida con ese hombre. O esos hombres. Porque la mujer puede ser la viuda alfa de muchos hombres. Continuemos. Me encanta, o sea, me encanta, quiero verle tal. Entonces, no sé, me rayo porque me frustro y pienso, tía, ¿verdad? Entonces, cuanto más me agobio, más me bloqueo. Encima, pienso mucho, entonces me agobio, me bloqueo y así empuble. Entonces, no sé, encima, mañana he quedado con él porque yo me voy un mes y medio de vacaciones. Y entre ir y volver a diferentes sitios, no creo que me dé tiempo a verle. O sea, que mañana sería el último día que lo veo, no sé que pase algo, que yo pueda venir algún día, hasta finales de agosto, septiembre. No sé si me alivia para pensar, para decir, bueno, te desconectas, a ver qué pasa. O no me alivia, o no sé nada. No sé nada. Mis compas, lo que hizo este hombre fue venderle confort a la mujer. Y les voy a decir un secreto, mis compas. El confort es aburrido. El confort no le genera a la mujer una montaña rusa de emociones. El generarle ansiedad competitiva a la mujer. El generar ausencia con la mujer. El establecer límites y saber que decir no a una mujer es atractivo. Ponerle absolutamente todo en bandeja de plata no es atractivo. Y sobre todo, no le genera una montaña rusa de emociones a la mujer. Y recordemos que la mujer es emocional. Continuemos. Me ofrecieron trabajo como una VIP. Vi que a una chica le pasó y contó su experiencia, así que yo les vengo a contar la mía. Sé que hay muchas chicas que lo hacen igual y no es una crítica contra ellas. Está todo bien, pero bueno, vengo a contar mi experiencia. Me mandó una chica por WhatsApp. Ya empezamos raro porque yo no tengo mi número en ningún lado. Y me dijo que yo había mandado supuestamente, había dejado mi número en una agencia de modelaje. Que ella me contactaba desde esa agencia. Empezó todo bien, como que bastante rápido igual. O sea, ya me estaba ofreciendo books de fotos. Me decían que me iban a pagar 55 mil pesos por cada book y no sé qué. Como que me la estaba pintando todo de rosa para que yo caiga, básicamente. Me empieza a charlar más y me dice si me animaba a hacer fotos en lencería. O sea, las fotos supuestamente eran en ropa deportiva y en lencería. Yo le digo que sí, que no había drama porque a mí me gusta sacarme fotos en lencería. Y me pregunta si vendo contenido. Bueno, le digo que sí. Y empieza como a pedirme fotos. Yo como una bolú, las fotos se las paso. Cuando me di cuenta igual las eliminé. Pero a fin de cuentas se las pasé. Y me empieza a decir, ay bomba hermosa, que qué sé yo, te veo un re perfil, que no sé qué, que esto que aquello. Me empieza a charlar más y en una me tira si yo había hecho presencia alguna vez en algún lado. A lo que yo le pregunto, presencia, ¿cómo? Y la mina me tira presencia, tipo de acompañante. Yo quedé, ¿acompañante de qué? Entonces me empieza a explicar acompañantes de jugadores de fútbol, de gente con bastante guita. En algunos hoteles así de los más famosos que hay en Capital. A lo que yo le digo, que claramente que esas cosas yo no iba a hacer. Y me empieza a decir, bueno, pero ¿cuántas veces nos agarramos a cualquier bolú? Para no decir. Ahora el tiempo, lo básico y bien conocido, ¿qué? Es decir la palabra. Y bien me dijo eso, claramente le corté la conversación, eliminé todas las fotos y la bloqueé. A lo que voy es que tengan cuidado con esas cosas, porque por ahí te la pintan de rosa y después no es nada que ver o son estas cosas. Y vayas a ver uno lo que te puede llegar a pasar. Lo hago más que nada para concientizar. Yo la verdad que no tengo ni idea de dónde sacó mi número de teléfono, porque yo en esa agencia nunca mandé. Incluso después le mandé a esa agencia y esta chica que me contactó no era de esa agencia. O sea, me estaba mintiendo encima. Así que nada, cuídense y tengan mucho cuidado. Y con estas cosas averigüen mucho, porque ya saben cómo termina. Has estado con muchos hombres. No porque ya no se pueda costear el viaje, quizás sí, pero... Y por qué, yo quiero saber, ¿por qué te afecta que una mujer haya estado con muchos hombres? Porque a un hombre en últimas lo que le gusta para formalizar algo es la inocencia, que viva esos momentos con uno. No la tontería, ojo. No que una mujer no sea inteligente o sea tonta, sino que a uno le gusta... Uno sí tiene la ilusión de casarse y formalizar todo y las primeras veces y... Pero tipo, yo te quiero preguntar algo. Tú tienes el criterio para eso, o sea, tú no te has acostado con un montón de mujeres. Es decir, como que lo que exiges lo aplicas, porque es que das otra vuelta. Bueno, hombres y mujeres somos diferentes. Porque son las mujeres y ya. No, no, déjame, te contesto a la pregunta. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Si para ti como mujer es malo que yo tenga un body count alto como hombre, estás en todo tu derecho. Los compas, siempre hablamos del tema de la preselección. Y la mejor forma de preselección es qué tan bueno eres en la cama. Porque un hombre que es bueno en la cama, es un hombre que ha estado con una gran cantidad de mujeres. Y sabe generarle placer a la mujer. Es decir, el hombre le subcomunica a la mujer que ha estado con un gran número de mujeres. Y esto vuelve mucho más atractivo al hombre. Una mujer que ha estado con un gran número de hombres. Por supuesto que te la vas a cochar, mis compas. Pero nunca la vas a tomar en serio para una relación y mucho menos para un compromiso. Y las mujeres lo saben, mis compas. ¿Cuántos artículos podemos encontrar dentro de Google? Artículos escritos por mujeres, para mujeres. Donde les recomiendan o les hacen recomendaciones de cómo esconderle pasado a tu pareja. En este caso al hombre. ¿Por qué lo hacen, mis compas? Porque por supuesto que la mujer sabe que ningún hombre quiere a una mujer que le ha entregado todo su cariño al pueblo. ¿Cierto o falso? Me hago entender. Por supuesto no aplico lo mismo. Pero somos totalmente diferentes. No solamente mental, sino genéticamente, biológicamente. Somos dos seres humanos totalmente diferentes. Pues en ese sentido, porque hace diferente que tú sí puedas tener un pasado, el que a ti te dé la gana y la mujer no. ¿Por qué la mujer se fije en el futuro financiero de un hombre y un hombre se fije en el pasado sexual de una mujer? O sea, dime en ese sentido, porque somos diferentes. Entonces, ¿por qué tú tienes una relación íntima? ¿Por placer? Está bien. Pero igual que hay comida basura, que te la tomas para quitarte el hambre y luego, ¿qué pasa? Te sienta mal. Y no solo te sienta mal, que si tienes mucha comida a basura a lo largo de tu vida, acabas con diabetes, ¿no? Si tú tienes muchas relaciones íntimas de ese tipo, acabas vacío. ¿No? Todo lo que tengas que hacer, hazlo entregándote a ese momento sin otra intención. ¿Qué les pasa a muchas mujeres? ¿Para qué tienes ese encuentro? Ay, pues es que para tener placer, mentira. Me dieron ganas, ¿no? Tú lo que quieres es, uno, conectarte a un nivel emocional con una persona que lo único que quiere contigo es un encuentro físico. ¿Te gusta ese chico de verdad? Sí, te gusta. ¿O te gusta esa chica de verdad? Entonces, date tu tiempo. No hay platillo que se cocine rápido. Date tu tiempo. Disfruta. Disfruta el coqueteo. Disfruta absolutamente todo para que cuando lo saborees y aunque digas, bueno, pues fue solo... Totalmente, mis compas. Y esto aplica mucho para la mujer. Porque para que la mujer pueda tener relaciones sexuales, necesita, requiere realizar una inversión a nivel emocional. Esa es la principal razón por la cual cuando escuchamos a una mujer decir que puede tener relaciones sexuales con un hombre sin generar ninguna clase de conexión a nivel emocional. Esto no es nada atractivo para el hombre. ¿Qué hombre le gustaría relacionarse con una mujer que no puede conectar de forma emocional? Pero las mujeres lo aplauden. Y lo único que hacen es ahuyentar a los hombres. Excepto a los simpáticos. A los simpáticos no les va a importar. Se van a comer todo lo que se mueve. Y si no se mueve, lo van a patear. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.